Los problemas de la vivienda en La Habana se agravan con el pasar del tiempo y los afectados manifiestan no recibir respuestas convincentes por parte de las autoridades. Tal es el caso de Emileidis y su madre Mercedes, quienes presentan serios problemas de derrumbe en su propiedad. Tengo problemas en la casa del 2006 y la compañera que pertenece a Planificación en albergue me dice que tengo que arreglar un papel, cual papel lo arreglé y dice ella que está mal. Hoy en la actualidad no me han hecho nada, no me han resuelto nada, también me dirigí al gobierno y nada, nadie me sabe de una respuesta. ¿Dónde tengo que dirigirme yo para resolver el problema de mi casa? Que vivo en mi mal estado, ya no hay condiciones aquí ni para ir al baño. Voy a bañarme, voy a cocinar con problemas porque no tengo condiciones. Al gobierno he ido hasta la Plaza de la Revolución, me han contestado, he ido donde me han mandado y a mí no se me ha hecho nada. Mi ley está cansada de caminar, las niñas con las barrigas antes de parir también, pero estoy cansada de tocar puertas y nada, a mí no se me ha resuelto nada, nada y es el cosmo ya, ¿por qué caballero? Se hay 25.000 casas aquí cerradas, si yo no quiero un palacio, yo quiero vivir como las personas y esto yo lo heredé, ni lo compré ni me lo regalaron, esto lo heredé de mi difunta tía. La casa se moja completa y nosotros no dormimos de madrugada porque los derrumbes son de madrugada, a cualquier hora pero más frecuentan ser de madrugada y tengo miedo, tengo miedo porque hay muchos niños chiquitos. Aquí hay muchas personas que están pasando trabajo igual que ellos, los que son más joven que ellos y no tienen familia. Los años de afiliada a las organizaciones de Maza y su aporte al gobierno castrista no han servido de mucha ayuda para resolver el problema de esta familia. Porque yo hasta alfabeticé, yo alfabeticé, yo estoy en CDR, yo soy federal y no sé, no sé, no entiendo, no entiendo, yo no entiendo nada porque ya estoy en una irresponsabilidad muy grande y una falta de respeto con uno. Son 70 años. Yo le pido al gobierno, a las vergas, a la vivienda, que me acaben de resolver mi situación. La mía, la de mis hijos, la de mis nietos y la de mis bisnietos, cuarta generación. ¿Han tratado de remitirse a la prensa oficial o han tenido vías por cual dirigirse a la prensa oficial para denunciar este tipo de cosas? Sí, pero dicen que ellos no se meten en eso. Le dijeron que no. Colombia, que como está Venezuela, ¿y nosotros qué entonces? Analice y piense y nosotros, que somos cubanos, nosotros qué. No, yo entiendo que si yo no lavo mi ropa, yo no puedo lavarte la tuya. No. Yo tengo que lavar la mía primero y después decirte, dale, que me quede a fuerza, vamos a lavar la tuya. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Yo espero que la conciencia de ellos se les remueva y tengan piedad de nosotros y nos sacan de aquí, antes de que pasen lo más mal. Con pocas esperanzas de recibir apoyo gubernamental, a Miladis y Mercedes solo les queda como consuelo derramar estas lágrimas de preocupación por lo que pueda suceder mañana. Desde La Habana, Cuba, reportamos Arián Guerra y Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.